Buenas noches a todos, en especial a nuestro hermano Javier, que hoy Dios le ha permitido celebrar su cuarto aniversario de Unción de Avivamiento. Aquí estamos tus hermanos desde Massachusetts, de siéndote presente y para apoyarte, que siga hacia adelante, que no desmayes y que Dios te continúe bendiciendo y dándote las fuerzas para seguir hacia adelante. Llevando su Evangelio y su Palabra. Dios te bendiga. ¿Sabes? La Palabra que dimos lectura en el libro de Job, capítulo 8, versículo 7, declara que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrera de Estado será mayor. Amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor. Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor. Señor, postrada ante tu altar Señor, postrada ante tu altar Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar Señor, seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, postrada ante tu altar Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti Señor. Amarte solo a ti Señor. Amarte solo a ti Señor. Señor, y no mirar atrás. Señor, y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar Señor, seguindo o caminar Señor. Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, yo te quiero amar, más y más. Hijo, yo sé que no ha sido fácil el camino, pero Dios te ha ido bendiciendo grandemente, y hoy me siento orgullosa de poder celebrar junto a ti, con Hugo, tu cuarto aniversario de unción y avivamiento, y a Dios le pido que continúes bendiciendo tu obra, que Dios te bendiga, te amo.